La carta de Meghan Markle a los políticos estadounidenses es lo que temía la reina. Según un experto real, Meghan, de 40 años, había enviado una carta de cabildeo a dos grandes nombres de la política estadounidense, Nancy Pelosi y Chuck Sumer, esta semana. En esta carta, la duquesa de Sussex pidió el acceso a la licencia familiar pagada para los ciudadanos. El autor real Robert Jobson afirmó que Meghan siempre ha sido política. La reina sabía de las opiniones y ambiciones políticas de Meghan, que podrían volverse vergonzosas para la familia real, explique. Jobson dijo, esto es lo que temía la reina porque ahora es libre de decir lo que quiera. Ahora empezará a hablar sobre sus opiniones y ambiciones políticas, y ella podría agitarlos, lo que luego se vuelve vergonzoso. El señor Jobson agregó, ella está navegando cerca del viento, pero dirán algo, la realeza, no, no lo harán. El hecho es que sabían que esto era lo que iba a hacer. Siempre fue una chica política. Desde los siete años le escribía cartas a Hillary Clinton. A pesar de decir que Meghan siempre ha sido política, Jobson enfatizó en su entrevista con The Mirror que este no podría ser el caso del punto. Como el príncipe Harry es, según Jobson, un príncipe del reino, el duque de Sussex no podía involucrarse en asuntos políticos. Dijo, si fuera el príncipe Harry, diría que es algo ligeramente diferente porque es un príncipe del reino. Y él es un ciudadano británico y está un poco ligado a todo. Meghan había escrito en un papel titulado La oficina del duque y la duquesa de Sussex, diciendo, No soy un funcionario electo y no soy un político. Le escribo en este momento tan importante como madre, para abogar por la licencia con goce de su... Crecí con la barra de ensaladas de 4 dólares con 99 centavos en Sisler. Sabía lo duro que trabajaron mis padres para pagar esto porque incluso con 5 dólares comer fuera era algo especial y me sentí afortunado. Comencé a trabajar en la tienda local de yogur congelado a la edad de 13 años. Serví mesas, cuidé niños y trabajé juntos por partes para cubrir los inconvenientes. ¡Gracias! 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 Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.